En tu mirada descubrí Que eras el cielo que tanto pedí Y en esos ojos pude ver La inmensidad de tu alma y de tu ser Como una estrella que al brillar Da luz a tanta oscuridad Así te siento en cada despertar Y a donde vaya tú estarás Enalteciendo mi existir Así te siento yo en cada latín Y a donde vaya tú estarás Serás camino en mi andar La tierra, el aire, el sol, la luna, el mar La huella que me llevará Hacia tu encuentro, hacia tu abrazo ideal Y calme toda mi ansiedad Por su sonrisa angelical Eterna luz que me iluminará Y a donde vaya tú estarás Y a donde vaya seguirás Enalteciendo mi existir Así te siento yo en cada latín Y a donde vaya tú estarás Y a donde vaya tú estarás